Hola, hola, hola amigos, ¿cómo andan? Un gusto saludarles, mira nada más que bonito pueblo, que hasta los de, ¿de dónde eres de Tangamandapio? No, de Tangancícuaro, quieren venirse a vivir acá, a Jiquilpan, Michoacán. Y bueno, atención, si te quedas viendo este video, se te va a antojar, conste, ese es el disclaimer, o la advertencia, o el warning. Pero bueno, saludos a todos mis amigos, a todos mis paisanos, ya hoy es martes, si es martes, miércoles, chingas, ya se nos fue, la mitad de la semana, última semana, última semana, ya vamos a regresar a las mañaneras, por eso ando ya calentando para regresar a las siete de la mañana, bueno, todavía no es el horario, pero va a ser a las siete de la mañana, yo creo lo más probable. Pero bueno, vamos a mandar un saludo a Door to Door Packing, que ya estamos en Las Vegas, Los Ángeles, y Las Vegas. Ya estamos en Las Vegas, también si quieres mandar tus cajas, también, si quieres hospedarte, paisano, para diciembre, ya lo sabes, Cabañas Aurora, le caben treinta personas. ¿Cuánto te costaría el hospedaje de treinta personas en un hotel? Pues en un cuarto le metes cuatro y te salen más de mil pesos, acá te sale en cinco mil, y rentas todo, y tienes prácticamente el jardín para que hagas ahí tu fiesta, así que, pues aprovecha, rentas un toldo, lo rentas por el fin de semana, y ahí te avientas una fiesta, unos quince años, un bautizo, ay, de todo te avientas, paisano, así que aprovechale. Y bueno, también, si quieres comprar lotes, ahorita que el dólar está diecinueve pesitos, subiendo, sube, 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 o se deprecia el peso, como quieras verlo, hay que invertir, porque la inflación está de la fregada, sobre todo en las casas, la inflación está muy alta, así que invierte, 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 este, invierte, porque, pues se ocupa, se ocupa invertir, así que, venta de lotes el toreo, aprovecha, aprovecha, y llévate tu lote, con facilidades de pago, ahorita que todavía están, eh, empezando la lotificación, así que aprovecha, y mira nada más, que bonito se ve, ya sin las cabezas, ya se llevaron las cabezas, ya se ve así, rico, bonito, y bueno, lo que te dije, lo prometido es deuda, si te quedas a ver este video, atención, se te va a antojar, conste, 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 ya estás advertido, no te has ido, no te fuiste, bueno, para todos los que se fueron, adiós, jajajaja, bye, para todos los que se queden, miran lo que les vamos a enseñar, mira nada más, tus hijos, así es, no, son como nietos, ya son como nietos, de estos no hay allá en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en California, ya viene, ya viene mi amigo Chuche, a invitar, a invitar los bolillos, mira, ah, perdón, perdón, jajaja, ahí está, ya regresamos, dos, 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 eso, mira nada más, saludos a mi amigo Chuche, que ya es saguayense, ya es saguayense, y arriba saguayo también, eso, eso, bueno, arriba los dos, nos complementamos muy bien, mira nada más, no me digas, que no le digan, que no le cuenten, mira nada más, eh, uh, qué tal, salud, amigues desde Manzanillo, eso, no he ido por el café, no está amigues, fíjate que se fue a emprender otro negocio, y anda por allá en saguayo, pero bueno, mira nada más acá, para que no extrañe, porque mi amiga ya me extrañaba, ya, ya, eh, qué tal, chulada, verdad, se les antojó o no se les antojó, a ver, yo quiero Margarita Cruz, servicio a domicilio, no, oh, qué barbaridad, hombre, estás desperdiciando ahí la oportunidad de hasta vender en línea y mandarlos allá a Estados Unidos los bolillos, así que, quién quiere Margarita Cruz, sí se le antojó a Margarita Cruz, mira, una chorreada, ¿cómo se llama? Sí. Mira nomás, uh, quién quiere, una rosquita, con tu cafecito, mira nada más, yo quiero bolillo, chayo, mira Rosario González, que se fue ya de gringa, ya se nos peló, se nos peló pa'l gabacho, no, se fue por allá, saludos allá, todos los del Oxxo también, eso, todos los que vienen temprano al Oxxo, eh, mira Margarita Cruz está tomando un café solito, qué barbaridad, pa' qué te lo tomas solo, invita a alguien y te lo tomas acompañado, ¿verdad? ¿verdad, verdad? Un virote con chocolate, yo quiero, ¿dónde están ubicados? ¡Salos a mi querido profesor! ¡Feliz día! ¡Feliz día que sí tienes de canela! Sí, sí, queda uno de canela, queda uno de canela, el último, el huerfanito, mira, ese es de canela, ese es de canela, ¿dónde están ubicados? Aquí en la Aguadora, mira, con mi novia, la Aguadora, así que, pues amigos, hoy un gusto saludarlos, Carmen Godó, yo quiero bolillo, pues pásenle algo, ¿cuánto cuesta? ¿Ya subió? ¿No ha subido? Y luego, pues no estoy hablando de la inflación, está bien caro, ya debería haber subido, pero bueno, ahí está, yo creo que ya no tarda en subirlo, porque ya está todo bien caro, y a Rosario, que se fue para el norte, pues allá era, no hay de esto, Chayo, bien que extraña, ¿verdad? Siempre venía por su bolillo, pero en fin, ni modo, nomás los recuerdos quedan, nos estábamos haciendo menos en Jiquilpan, estamos exportando trabajadores para el norte, pues bueno, que tengas un excelente día, que vendas todos los bolillos, gracias, saludos allá a todos los del Oxxo, que se vengan a consumir y a comprar, por acá las tortillas, el café, la medicina, pues no, ahí con Don Rivas, que estén mejor todos bien de salud, pero si ocupas medicamento, pues también, y bueno, 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 pues ahí está el video, cortito, cortito, te dije que se te iba a antojar, y ya vamos a regresar a las mañaneras, ya vamos a regresar a la escuela, ay, no quiero molestar a la escuela, ni modo, ni modo, nos vamos a tener que levantar temprano otra vez, y ahorita nos vamos a estar levantando temprano, temprano, temprano otra vez, porque estamos arreglándole, hay unas cositas a la casa, porque las riumas, las riumas, las riumas no le dejan, saludos, que sabroso el bolillo, dice Francisco Amesquita, así que mira, ojalá el pagano pueda meter un proyecto, porque Elías no lo quiso hacer, de pasto para la plaza, esto ya no sirve, esto ya no es pasto, es pura grama, esto ya no es pasto, esto ya no sirve, hay que levantarlo y ponerle pasto nuevo, ya no hay pasto, ya no hay plantas, antes no se llevaron la plaza, todavía le pedimos al presidente Elías, que nos regrese esas bancas, que se llevó, tres bancas, ojalá las alcance a regresar, doctor Elías, antes de irte, ya te he dicho que lo importante, te lo dije una vez, de frente, lo importante no es cómo llegas, sino cómo te vas, nos faltan tres bancas en la plaza, ojalá no lo puedas devolver, porque los que sí disfrutamos el pueblo, los que sí nos quedamos en la plaza, pues nos hacen falta, ¿cuál banca? Mira, ahí está el vacío, de la banca que hace falta, ¿hacen falta bancas? Bueno, ni modo, afortunadamente sí me pudieron hacer caso de cambiarlas a la sombrita, mira, ¿a poco no lo has disfrutado en la sombra? Chulada, ¿verdad? Y bueno, te digo de la, que aquí se ocupa un proyecto ya de levantar todo este jardín, a ver si el G14, o bueno, la iniciativa tiene que salir de un rico, porque cuando lo dice Carlos Flores no funciona, hasta que viene un rico, así funciona Jiquilpan, somos muy clasistas, y aquí todavía no me consideran rico, necesito tener muchos millones, ser multimillonario, para que me puedan hacer caso, pero así funciona el pueblo, ni modo, muy clasista, ya este pasto ya no sirve, ya está muerto, ya es pura grama, mira, si lo ves verde, pero eso no es pasto, eso es grama, ya, es basura, es, ya no sirve, mira, esta hojita ancha ya no sirve, ya la tierra esta ya tampoco sirve, se tiene que llegar, levantar toda esta tierra, volver a poner tierra buena y de calidad, y volverle a poner pasto nuevo, lo que cueste, lo que cueste, lo pagamos todos, mira, mira la hoja, ponte el pasto, ya no hay pasto, ya no sirve esta tierra, ya no sirve el pasto, desafortunadamente, ya no sirve, entonces, ojalá, ojalá también se arregle, mira, nada más, si se ve verde, pues todo es verde, verdad, si, pero esto ya no es pasto, ve, eso es pasto, no, pues bueno, ahí está, y Elías, Elías Baranjas, antes de que te vayas, te quedan, una semana, nos falta la banca, doctor Elías, nos falta la banca, doctor Elías, nos falta la banca, doctor Elías, aquí está una banca, acá había dos más, pues bueno, ojalá, 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 la puedan regresar, antes de que se vayan, faltan, escasos días, y por acá, falta una lámpara, también, que ya falta, no sé si se la llevaron, o qué pasó, está prendiendo la mitad, nada más del alumbrado, y acá, el super proyecto fracasado, ¿dónde está la lámpara? a ver, ahí está, es que son tantas, ahí está, mira, falta una lámpara, ¿qué le pasó? quién sabe, así que, las dos bancas, que estaban aquí, pues favor de regresarlas, y la que estaba en la plaza, pues favor de, ponerlas, saludos a todos, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, ¡vámonos! el mejor comentario, es el tuyo, déjalo, ahí en los comentarios, ¡vámonos!